En prisión preventiva quedó el presunto autor del ataque en contra de una veterinaria en Valparaíso. Los hechos ocurrieron luego de que la profesional defendiera a un perro callejero que estaba siendo golpeado por el imputado. Javiera Ponce y Catalina Miranda con la información. Fueron los propios vecinos del Cerro Esperanza en Valparaíso quienes increparon al presunto autor del ataque cometido en contra de la veterinaria María José Vergara. Según testigos la mujer fue apuñalada por este hombre de nacionalidad dominicana luego de que ella intentara defender a un perro callejero que estaba siendo maltratado por el mismo individuo. Ese joven es violento porque ya había ocurrido otro accidente con él. Es feo lo que hizo el caballero ese, no sé quién será el de ahí de la verdulería. El hombre detenido trabaja en esta verdulería, lugar donde durante la mañana de este lunes habría golpeado un perro que vivía en la calle. María José lo vio y decidió increparlo, momento en que fue apuñalada con un cuchillo que era utilizado para cortar las verduras, según la indagatoria de la fiscalía. La veterinaria fue trasladada hasta el hospital Carlos Van Buren, donde fue intervenida. Actualmente el paciente pasó de recuperación y se encuentra en sala básica. Estaba en espera de la alta ronda, por suerte no pasó a mayores complicaciones. La mujer era del sector y acostumbraba a cuidar a los animales de la calle, los alimentaba. Además les daba atención veterinaria gratuita hasta los operaba si era necesario. Por eso es que agrupaciones animalistas y vecinos salieron en su defensa y pese a que el presunto autor intentó darse a la fuga, este fue detenido por carabineros y formalizado. Estamos con un profundo dolor, muy preocupados por la salud de nuestra colega y condenamos todo acto de violencia dirigida a las y los médicos veterinarios. ¿Cómo es posible que una persona que intenta matar a otra, que la apuñala, que absolutamente sin ninguna razón golpea animales hasta quebrarlos en la calle y espera que no los defendamos? Nosotros vamos a defenderlos siempre. El hombre fue formalizado este martes por homicidio frustrado, instancia en la que el presunto autor decidió declarar, donde aseguró no ser el culpable del ataque. Se avanzó justo a mí y se confesó en un delivente ahí en el piso de mi negocio con la bedega, en la cual tenía el equilibrio y fue a tener los hinchillos. La veterinaria se mantiene hospitalizada en calidad de grave. Por otra parte, al término de la audiencia, el tribunal decidió la prisión preventiva del hasta ahora único sospechoso de apuñalarla y desestimó la declaración del detenido en medio de la formalización. ¡Gracias!